Buenas tardes, señoras y señores. Venimos a presentar un buen día. El día especial para los borrachos. Tenemos un borracho aquí durmiendo, zapatos blancos. Y luego es este. Es García. El Junior. El Junior. Está muy borracho. Mira cómo está de viejo. Arrugas. Arrugas. Y me quiere destrozar. A bailar. Un, dos. Y un, dos. Un, dos. Estás bailando. Bailando. Baila. Y 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 baila. Una voltereta. Y un salto. Y otro salto. Y baila. Y baila. Y baila. Se llama Lusa. Lusa. Y yo me llamo. Y yo me llamo. Como yo siempre soy el mejor de estos mejores. El Junior. A lo duro. Como siempre. Nosotros somos los mejores. El Junior. Estás borracho. Entonces. Nunca dejamos de ser tan genial. Siempre pasamos estilo borracho. Mire. Ahora sí puede hablar. ¿Ves? ¿Ves? Corte comercial. Corte no. Parar.